de la radio galáctica bienvenidos a esto que se llama entrevistas galácticas en el día de hoy en este día viernes 8 de mayo seguimos acá junto a diferentes invitados como siempre la semana conversamos con diferentes actores locales en el día de hoy tenemos la oportunidad de conversar con la senadora isabel allende bus y senadora cómo está muy buenas tardes y bienvenido a lo que se llama entrevistas galácticas aquí en radio galáctica hola muy buenas tardes y un saludo muy afectuoso a todos sus auditores muchas gracias senadora tenemos varias cosas que conversar con usted porque la idea es informar un poco a nuestra comunidad y también para que se genere este feedback esta retroalimentación también un poco a través de las redes sociales y para empezar de lleno aquí en entrevistas galácticas hoy que nos pueden escuchar a través del 107.1 fm www.radiogalactica.cl también en internet aplicación móvil ya sea para sistemas iphone o para sistemas android y también lo que refiere la multimedia a través de facebook live como ya están visualizando a nuestra invitada en el día de hoy a la senadora isabel allende bus y senadora para empezar a conversar podemos hablar un poco de lo que está refiere a lo que refiere la pandemia el covid-17 y san antonio un tema muy importante porque hay una alta tasa de contagiados para empezar a conversar sobre eso y después también lo que conlleva también un poco al hospital san antonio y por supuesto mire yo creo que hay que preocuparse y mucho porque las cifras que hasta ahora se nos entrega san antonio está realmente así creciendo casi exponencialmente y por supuesto es preocupante también la situación en el hospital y más aún increíble lo que pasó con la doctora que encima de que se contagió fue degradada una vez que terminó su licencia la verdad o sea de una 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 anotación de mérito la verdad es que cuesta entender es algo inimaginable y yo lo que espero desde el ministerio de salud es que inmediatamente ponga fin a una declaridad como esa hoy día tuve la oportunidad de escuchar una entrevista a la presidenta del colegio médico y decía algo con toda razón completamente inaceptable porque no hay ningún médico que quiera infectarse y si llega a ocurrir es precisamente porque están en primera línea de riesgo porque están arriesgando su salud sus vidas desde su familia por todos nosotros entonces la verdad es que uno no logra entender encima un descriterio como ese que no es el primero y respecto al al tema en general del COVID-19 la verdad es que es súper preocupante porque yo creo afortunadamente ha habido un cambio pero yo creo que la semana pasada a nivel nacional con la autoridad máxima en el caso de mucha salud y la subsecretario que todos los días dan sus cifras yo creo que hubo un lenguaje bastante comillas exitista en el sentido que hablan de aplanar la curva la meseta y bueno empezaron a dar señales que me parecieron muy poco adecuadas y atrás había empezado a decir el retorno seguro antes se dijo la normal la nueva normalidad cuando se pidieron funcionarios públicos que volvieran a sus trabajos sin especificar razones técnicas con las cuales digamos se justificaba presencialmente ese servicio de sí que no con qué turnos bajo qué condiciones todo lo cual nos motivó tuvimos dos reuniones tres reuniones se puede decir con intendente y mabel la presidenta de la nefe de la región bueno eso se ha ido arreglando afortunadamente aunque una denuncia de una situación de una persona que trabajaba en gendarmería pero en fin también se ha ido arreglando entonces uno ve señales equivocadas si uno le dice a la población se pueden juntar al bar un cafecito una cerveza no más de cuatro personas las personas se lo toman a la ligera sobre todo a lo mejor más jóvenes porque también sienten que todo este énfasis está puesto en el peligro de los adultos mayores que es real pero eso no significa que los jóvenes no se puedan infectar no significa que las personas no tengan realmente una situación crítica yo tengo una persona muy cercana eh trabajó conmigo como escolta muchos años y y bueno su madre por la que se enfermó y él la llevó al hospital resultado cayó y tuvo cinco días en una unidad crítica y recién acaba de salir de una persona que no tiene ni cincuenta años y muy robusta físicamente en fin entonces uno debería tomar conciencia que esta es una bacteria que estamos recién conociendo y llevamos unos pocos meses a nivel mundial y que va evolucionando y que esto le puede afectar a gente más joven menos joven por supuesto adultos mayores están más expuestos en resumen yo creo que nosotros estamos disponibles a apoyar absolutamente todo lo que sea necesario en términos de cuidar a las personas pero creo que hubo señales equívocas que han permitido que la gente se relaje un poco no lo tome a lo mejor con la seriedad que debe tomarse una situación como esta creo que se ha ido haciendo cierta marcha atrás pero si usted ve las cifras en la región metropolitana todos los días sobre mil y tantos casos nuevos contagiados más los que han ido muriendo dolorosamente uno tiene que tomarse en serio esto porque ni siquiera hemos llegado al momento más duro llamado así del pic de este contagio es decir sabemos que a medida que entre un poco más al invierno en dos semanas más esto va a ser mucho más fuerte incluso hoy día escuché de algunos modelos matemáticos que hablan que posiblemente podamos llegar si se va a este nivel diario que está ocurriendo hoy día sobre ochenta mil personas contagiadas entonces uno debe que cuidarse o sea tomarse muy en serio esto porque la verdad es que va a tener una presión enorme enorme son nuestros servicios públicos y en específicamente en nuestra región evidentemente el hospital en san antonio como el frique como el van biuren y en fin hospitales más chicos de las otras comunas y provincias exactamente senadora y es un tema que por lo mismo preocupa la situación y también algunas medidas que que pueden confundir también un poco a la ciudadanía en el sentido de este de esta convivencia social donde abren un mall cierran a la confusión estas medidas que un día acuerda el gobierno y otro día tienen que hacer caso omiso a las medidas necesarias o sea se nota un poco de apresuramiento o un poco también de descontrol de de parte del gobierno en ese sentido senadora si ha habido cierto apresuramiento a mi juicio algunas eh eh declaraciones bastante equivocadas por ejemplo a más o decisiones equivocadas a mí me pareció muy mal por ejemplo este ensayo error que hizo el propio alcalde la línea que había estado muy atento cuidadoso en las condes sin embargo abre un mall como la Pumán que después lo tiene que cerrar por lo que ocurrió en Quilpoés y más lejos que también tuvieron que cerrar y ahora está pidiendo al alcalde que se cierre Falabella porque dice que produce mucha aglomeración pero claro pues le repito si hay un discurso de que y declaraciones algunas feroces que han habido es poco menos que no importa la salud lo que importa acá es eh cuidar la economía como si realmente la economía pudiera estar por encima de la salud humana y si además de eso empezamos a decir que vamos en una meseta que no se ha producido ningún pique los eh cifras que se habían dado estaban muy equivocadas que afortunadamente el país está respondiendo de la mejor manera que cualquier otro país de América Latina y vamos un poco con este discurso ha provocado yo creo las reacciones que ha provocado por suerte hoy día uno ve que ya hay un lenguaje más cuidadoso y ya entendieron como había que organizar incluso el retorno de funcionarios siempre que sea esencial el servicio o con turno y y bajo fundamentos técnicos y con protección y así vamos de a poco bueno hoy día tenemos prácticamente el setenta por ciento de la región metropolitana que está en cuarentena algunas comunas totales otras incluso parciales pero claramente a partir de hoy día es una enorme cantidad de gente que está en cuarentena ahora tenemos otro problema no esto comenzó de alguna manera en el sector oriente en la región metropolitana las comunas que tienen menos población vulnerable pero esto ahora se ha ido trasladando que era lo que siempre teníamos cuando decíamos cuidado cuando esto vaya a las comunas de la área sur sur poniente y evidentemente las condiciones de vida y de vulnerabilidad son muy diferentes usted le dice cuando tiene cuarenta y cuarenta cuarenta y cinco metros cuadrados y viven seis personas o siete personas le dice que tiene que hacer cuarentena o si hay alguien contagiado que bueno tienen que eh no compartir a distancia social no compartir espacios en fin o simplemente tenemos ahí no solo hacinamiento no solo bloques sociales donde los apartamentos son muy pequeños y no hay prácticamente espacios comunes eh eh que digamos permitan que la gente tenga una una dimensión que permita que manden unos encima de otros lo que es imposible lo que también tenemos la situación de tanta gente informal quiere hoy día nosotros tenemos alrededor de un treinta por ciento de nuestra de nuestros trabajadores son informales esa gente tiene que salir quiera o no quiera a ir a una feria a la cola a vender algo en la calle a hacer un pololito a hacer alguna actividad para poder sobrevivir y llevar el pan de ese día entonces ¿Qué es lo que venimos peleando nosotros al gobierno? Que había hace dos meses empezamos a decir hay que generar un ingreso básico hay que entregarle a la población más vulnerable mínimo al sesenta por ciento de toda la población más vulnerable un ingreso básico permita con cierta dignidad poder sobrevivir este periodo y que nos para que se cuide bueno esto es lo que no hemos logrado a la realidad de hoy y finalmente que nosotros reconocemos que después de dos meses ya el gobierno envió la semana pasada y envió este proyecto pero no podemos estar de acuerdo con un proyecto que en términos de monto entrega sesenta y cinco mil pesos per cápita que significa en una familia de cuatro personas trescientos perdón doscientos sesenta mil pesos y esto va a ir decreciendo o sea la persona que recibió una persona sesenta y cinco mil el primer mes va a recibir cincuenta y cinco mil el segundo mes va a recibir treinta y cinco mil tercer mes con eso no vive esa cifra es menor menor que el cálculo que se hace para medir la extrema pobreza ya ni siquiera digo la línea pobreza sino la extrema pobreza es menor a un sueldo mínimo es menor al ingreso mínimo garantizado es menor entonces la extrema pobreza entonces uno se pregunta por qué tendría que recibir menos que lo que se ha calculado como lo que es el límite para la línea de pobreza porque va a ir decreciendo porque además se hace una discriminación porque es para hogares informales pero si dentro de un hogar u otro hogar también compuesta por las mismas cuatro personas y por más o menos mismo nivel de ingreso pero uno de ellos tiene una pensión asistencial por incapacidad pongámosle por discapacidad o tiene una pensión básica solidaria ya recibe la mitad de lo que recibiría solamente el hogar vulnerable y así sucesivamente entonces el monto es insuficiente va decreciendo y discrimina si hay una persona que te discrimina en el sentido de bajar hacer la mitad del valor si una persona tiene algún ingreso comilla formal que puede significar una pensión básica o como decía una pensión por discapacidad en fin entonces uno dice no es posible que se haga esto el presidente anunció con bombos y platillos como suele hacerlo dos mil millones para proteger a los trabajadores bueno este proyecto cuesta ochocientos y la gran pregunta que no hacemos y por qué entonces no hacer lo que le hemos lo que le hemos dicho por ejemplo a lo menos subir a ochenta mil per cápito para que uno diga a lo menos esa familia de cuatro personas recibe trescientos veinte mil pero no que vaya decreciendo o bajando sino que se mantengan eso para que le permita estar es bastante al justo a medias pero bueno por lo menos decir ya esos trescientos veinte mil pesos le permite a la familia mantenerse mientras tanto el periodo más crítico no lo hemos conseguido el gobierno no quiso y por eso lo rechazamos y estamos a la espera el gobierno que va a anunciar o está anunciando así se dice que va a ser un un envío de un veto espero que sea con otras cifras porque le digo es insuficiente en el monto en el el hecho que vaya decreciendo y además por una metodología que no quise entrar en detalle pero es sumamente complicada para poder definir los que están en el registro social de hogares los que tienen que actualizar o los que quisieran entrar porque sus ingresos descayeron y y va a ser tan complicado que la gente al final pasa lo que no nosotros no queremos que pase que va a terminar todo aglomerándose en las oficinas municipales desesperados para tratar de saber si son parte del registro social de hogares y lo tienen que actualizar o si no estaban como incluirse en fin entonces estamos a la espera pero el gobierno hasta ahora no ha sido flexible se lo dijimos en todos los tonos la comisión de hacienda los tres senadores lagos beber el senador monte y el senador pizarro no quisieron escuchar en la sala absolutamente todos nosotros la oposición le dijimos están equivocados están equivocados hubo manera veinticuatro votos todos sin excepción le dijeron exactamente lo mismo lo que estoy diciendo es insuficiente esto no se puede aceptar existen recursos para subir no hay necesidad de caer en esto es indigno a la gente no podemos apoyar algo tan insuficiente y no han querido hasta ahora exactamente senadora datos muy importantes nos dio en esta en esta pasada de cosas sobre la lo que refiere este proyecto de ingreso familiar de emergencia estos dos mil millones y que solamente vale ochocientos por ejemplo un dato muy importante y también este como esta clasificación que tiene porque a la larga es por los quintiles de cada persona es el ingreso y también lo que queda la duda hay la pregunta qué pasa con la clase media trabajadora que de nuevo no no va a poder llegar a los beneficios de de este proyecto de ingreso familiar por ejemplo senadora claro porque ellos dicen nosotros le decíamos ver eso justamente bueno si está más allá del 60 entre 40 60% puede postular si no estaba no debería ser automático hasta el 60% si hay una persona que estaba más allá del 60% pero por razones de justamente la pandemia por las cuarentenas ha caído ha mermado su ingreso y por lo tanto hoy día puede caer dentro del 60% aunque antes no era parte hoy día lo es porque dejó de poder trabajar porque ya no es un garzón porque por distintas razones no tiene un contrato es más informal pero pero no tiene ese ingreso que antes sí lo tenía bueno resulta que como le dije tiene que hacer un engorrosísimo método que todavía no los necesitaron bien una nueva escala así un indicador que llaman económico social para ingresar al registro social de hogares nosotros decimos automáticamente el 60% incluso pagar vía cuenta root nada de estar haciendo digamos estas cosas tan complicadas pero no lo hemos logrado pero no es lo único o sea yo no puedo dejar de compartir querido amigo con las frustraciones que a veces uno siente que por supuesto nosotros tenemos que apoyar aquellos proyectos que manda el gobierno que algún alivio entregan a pesar que le hacemos ver que son insuficientes para qué decir el famoso bono COVID-19 le dijimos está cansado en sus 50 lucas no se puede no no se preocupe porque pueda venir otro más bueno ya le subimos la ampliamos al universo que cubría que fueron como 270 millones de dólares más dijimos bueno ya por lo menos eso pero después viene la protección al empleo que le llaman entonces empezamos otra vez lo mismo dijimos oiga pero un momento aquellas empresas que se acogen y por lo tanto suspenden la relación contractual de sus trabajadores no que los finiquita pero si suspenden la relación contractual y le tiene entonces que seguir pagando la previsión y la sal o sea la salud y la jubilación eh bueno pero nosotros decíamos si alguna empresa se acoge no puede entonces retirar dividendos o no debiera despedir trabajadores bueno qué pasó lo que conocemos con sencosud qué pasó eh lo legal se supone que es un retiro hasta el 80 por ciento bueno hicieron un retiro que llegaba hasta el 85 por ciento en circunstancia además que todos sabemos que los dueños de sencosud el 55 por ciento está en manos de una sola familia es polman y sus hijos y por lo tanto ese retiro de casi el 85 por ciento es un escándalo porque usted tiene tres empresas que son parte del conglomerado que son París Johnson y no me acuerdo cuál es la otra más no sé cuánto fashion y resulta que se acogen a esta condición de suspensión de contrato y al mismo tiempo reparten dividendos bueno hacemos tanto escándalo que ahora han retrocedido y han dicho que no van a retirar porque nosotros no logramos cuando lo queríamos porque ni el gobierno nos apoyó ni lo conseguimos después recién en la mixta que tuvimos que presionar y presionar se consiguió que de aquí en adelante empresas que se acojan a esta protección del empleo suspendiendo la relación contactual con sus trabajadores no pueden retirar dividendos pero va a ser hacia adelante hacia atrás no se podía legislar no se aceptó pero bueno se armó tanto escándalo que ahora se en consulta está diciendo esto pero el daño ya está hecho en el una persona un trabajador o estas personas informales que después de dos meses todavía no han recibido nada están esperando una respuesta y que ven que se pueden repartir 90 mil millones de pesos prácticamente una sola familia que es la dueña de casi el 60 por ciento de ese congrado es muy doloroso entonces y si usted lo suma con las reacciones como el caso de las las zapas que trataron de subir hasta el 5 por ciento y que todo mi era les tuvo que pedir que no lo hicieran pero esa no es la respuesta nosotros hemos dicho que deberá haber una ley que diga que en un año no pueden subir no lo hemos conseguido no tenemos iniciativas sólo le corresponde al ejecutivo el único lo puede hacer el ejecutivo entonces cuando uno ve este tipo de ejemplo por ahí también hubo algo que había desde el año 17 se aplica se aplica a un concepto increíble que se llama así como retención de talento y y digamos era repartir entre no sé póngale 19 directivos 500 millones de pesos es realmente una vergüenza esto es las precariedades de malas políticas y con toda razón uno empieza ahora decir quizás la gente empieza a comprender mejor qué pasó un 18 de octubre por qué la gente estaba tan indignada y qué es lo que nos pasa en nuestro país cuando no tenemos un estado de seguridad social que realmente le dé garantía a sus trabajadores los proteja en salud en educación y también en ingresos y en trabajo entonces es complicado cuando uno ve este tipo de acciones y yo entiendo entonces que la gente después se sienta muy indignada o muy dolida o peor aún tenemos tienen que salir nomás y romper las medidas que se le indican porque tiene que ganarse el pan de ese día si no nos puede comer exactamente senadora la realidad de muchas trabajadoras de acá de chile y obviamente acá de la provincia de san antonio y uno queda con ese sabor agridulce un poco de las decisiones y de la forma de la dirección un poco como se está llevando esta pandemia en nuestro país estamos acá en vivo y en directo en entrevistas galácticas a través del ciento siete punto uno fm triple w radio galáctica punto cl en internet también a través de las aplicaciones para su teléfono celular a través del android si es sistema android sistema iphone bueno el sistema y da lo mismo solamente descargan nuestra aplicación y también a través de nuestra multimedia a través de facebook live como están visibilizando a la senadora isabel allende bus y en este día viernes 8 de mayo senadores para llegar a la recta de esta conversación de esta grata conversación de este día viernes hay un tema que también dio vuelta esta semana y que nos preocupa y que nos afecta a todos como es el presupuesto a los bomberos eh eso también podría cambiarse a futuro para que ellos tuviesen un presupuesto fijo eh cuál es su opinión respecto al tema senadora la verdad es que es increíble bueno estos dos mil millones de los cuales ya hemos hablado solo se gastan ochocientos dos mil millones de dólares no son ingresos frescos no son dinero frescos que estamos viendo el pico estos son reasignaciones presupuestarias y dentro de las reasignaciones presupuestarias no encontraron nada mejor que quitarle tres mil setecientos millones o más a los bomberos obviamente que te provocó un enorme rechazo de Arica Magallanes el resultado es que eh empezaron las negociaciones no sé el final que van a lograr pero claramente tuvieron que echar marcha atrás porque esto es inaceptable entonces esta es la pregunta que uno se hace ¿Por qué? ¿Por qué no entiende? Es legítimo que uno haga reasignación de presupuesto es decir ¿Qué quiere decir eso? Con la ley de presupuesto aprobada como la aprobamos el año pasado al fin de año y que está rigiendo para este año uno puede decir mire este dinero que yo iba a invertir iba pongámosle voy a ir a hacer este puente a través de obras públicas en realidad no lo vamos a hacer y nos vamos a ahorrar ya cinco mil millones o cincuenta mil millones de besos y entonces los vamos a destinar a salud o los vamos a destinar a ingreso lo vamos a destinar ya al ingreso de este familiar de emergencia perfecto pero luego con bomberos acabamos de presenciar uno o dos incendios importantes en Valparaíso en el camino antiguo ahí de la pólvora es decir la ciudad se tapó de ceniza todo el plan de Valparaíso un tremendo incendio y bueno después hubo dos más en ahí en la avenida Francia con Victoria entonces había habido otro antes en Playa Ancha ahí en el sector de Gran Bretaña entonces uno se dice con qué criterio menos en la región de Valparaíso nuestra región te sabe perfectamente que son los incendios son como a la orden del día o las construcciones antiguas precarias o cuando no hay derrumbe en fin otras situaciones entonces bueno yo espero que se eche marcha atrás pero pero la pregunta que uno hace con qué criterio está actuando el gobierno o sea no entiende dónde debe apretar y dónde no uno puede posponer un puente pero uno no puede quitarle presupuesto a los bomberos es más recién ayer una reunión con los municipios estuvimos diciendo más de tres semanas y llevamos como un mes diciéndole ojo gobierno adelante el fondo como municipal entreguen recursos a los municipios miren los municipios están haciendo una primera línea de trabajo de contención han empezado a entregar canastas de alimentos precisamente para estos sectores de población que hoy día no están recibiendo nada no han podido salir a trabajar o su trabajo informal y no pueden ejecutarlo entonces la lo que hemos dicho es hay que apoyar al municipio hay que trabajar junto a los alcaldes de cualquier signo da igual lo que importa es que los alcaldes hoy día están a la cabeza junto con los consejos municipales para apoyar a la población bueno recién ayer empezaron a decir que sí que en realidad que le iban a entregar más recursos en fin pero se demoraron un mes y no solo eso todavía tenemos todos presentes las polémicas que a lo menos tres veces tuvo el ministro Mañales de salud con los alcaldes incluso yo tengo muy fresca una discusión que tuvo con el alcalde de rapanui claro nosotros en el taller en una reunión de la comisión de zona extrema y territorio especiales que se llama donde entra rapanui y a través de vía zoom por supuesto entró el alcalde rapanui y yo recordaba cómo había habido una tremenda polémica porque el alcalde de rapanui enhorabuena decidió hizo un convenio con laboratorio para que en el aeropuerto de santiago iniciativa que él tomó se tomara un test rápido para ver si había algún signo para impedir que la gente se embarcara y llegara a la isla de pasco que además que tiene diez mil habitantes tiene un mínimo servicio de salud que tiene dieciséis camas básicas o sea se imagina lo que puede ocurrir si hay un brote grave en rapanui a cinco horas de vuelo sin ninguna posibilidad de conexión terrestre bueno el ministro Mañales fue muy agresivo por los medios dijo que era irresponsable que ellos no avalaban iniciativas de ese tipo y tenía toda razón detectaron después de que vio iglesia se testeó los llevaron a hospitales hicieron el pcr y eran positivo y positivo o sea si hubiesen embarcado y llegaron a la isla de pasco probablemente estaríamos en manos de un brote inmanejable en las condiciones que le decía y la pasco tiene dieciséis camas básicas dos respiradores o sería todo lo tiene mi personal para atender una crisis o de esa magnitud y su sedado entonces uno se pregunta y ya lo hablábamos ayer con el alcalde menos mal que porfió y lo hizo y lo que él está pidiendo ahora es que esto se institucionalice y lo tome el ministerio de salud y se aplique pero no se lo se aplique ahora se aplique por lo menos un año porque rapanui vive de turismo por lo tanto necesita que la gente que se vaya a embarcar el día de mañana cuando esté más abierto esto sea con certeza que no tienen son portadores del del covid diecinueve y que va a significar un contagio en la isla entonces tiene toda la razón el alcalde cuando está pidiendo esto nosotros lo apoyamos plenamente acordamos hacer oficios que le vamos a mandar a salud o también economía porque también tienen algunos problemas de abastecimiento y necesitan evidentemente eh porque antes habían compensado el vuelo regulares a lo menos dos tres veces a la semana y y hoy día no está ocurriendo eso y entonces hay algunos problemas de abastecimiento en fin apoyar al alcalde le resumo decir el gobierno no ha trabajado con los alcaldes codo a codo debiera trabajar con todos los alcaldes exactamente senadora y de hecho también al diferentes alcaldes acá de la provincia de san antonio están pidiendo también ayuda y y que se le den más eh más eh eh como se podría decir más derecho para estar ejerciendo sobre las diferentes comunas eh senadora estamos llegando a la recta final de esta entrevista galáctica este día viernes eh saludarla obviamente agradecer su tiempo sabemos que las agendas son limitadas y más aún con los medios de comunicación pero esto sirve también para poder eh informar a nuestra comunidad nuestra comunidad de la provincia de san antonio senadora un abrazo que esté muy bien muchas gracias a ustedes y un saludo anticipado en el día a las madres a todas aquellas mujeres realmente aquellas que han adoptado aquellas madres biológicas a todas aquellas madres eh un gran abrazo en su vida y lo más importante siempre es que las mujeres sean respetadas en todos sus derechos así que un abrazo grande para todas esas mujeres pero todas esas madres también un gran y afectuoso saludo para toda la provincia de san antonio y que nos cuidemos porque están aumentando demasiado los casos y es preocupante así que de esta vamos a salir pero para eso hay que realmente ser responsable y ser muy cuidadoso con las políticas que se tengan exactamente senadora muchas gracias que esté muy bien gracias a usted hasta luego